Oigo Sí, hola ¿Quién habla? A ver, ¿me dieron tu número Robin Pedraja? ¿Cómo? ¿Es José Capajal? Sí Ok, amor, mira, tenemos una empresa italiana acá que va a patrocinar la Discware en Cuba y vimos que tenías imágenes de la Discware en tu ropa para ver si podías prestarnos tu servicio en cuanto imagen se trata Cuéntame, ¿cómo es la historia? A ver, nada Ok, la Discware es una marca italiana, ¿sabes? Entonces vamos a abrir una tienda acá con todo el cambio cultural Y entonces el italiano viene a Cuba pronto Dean Hidalgo ¿Cómo? Dean Hidalgo Sí, ok, y no te escucho bien, busca señal ahí Son los Imaguas, son los Imaguas, los dueños a lo más que son los Imaguas Sí, sí, correcto Ahí en Hidalgo son canadiense ¿Los conoces? Sí, claro, con Cuba Ok, ok, entonces nada, ¿estás en Cuba ahora, no? Me dio el teléfono de Miami Sí, estoy en Miami ahora Ok, en cuanto tú puedas venir acá para hablar con el tema conmigo, con Robin y los hermanos Sí El aniversario de la marca es en Italia, no sé si se podrá costear tu pasaje para allá En cuanto para la imagen, la revista Vistar nos patrocinará en el evento Ok, yo puedo, yo puedo, de hecho yo tengo Visa Schenger Ok Yo tengo Visa Schenger y ahora precisamente voy a hacer un mes en Europa en un mes En un mes, entonces A ver, nada, ¿tienes el teléfono de la manager como para ir a hablar con ella, para ver cuánto se podría costear tu precio? Esio Ok Yo soy mi manager, mi amor, yo soy que a mi cosa, yo tengo que llamar, ya no sé, cuño, yo tengo mis cosas gracias a él Ok, tú te vas a venir Nos escribimos por WhatsApp y yo te puedo decir que es lo que me daría falta y en caso de que nos pondríamos acuerdo Ok ¿Cuáles son las intenciones que podría tener la marca conmigo? Y entonces ahí no Ellos quieren decir, a ver, te explico un poquito, la marca disco es lo que quiere hacer en Cuba realmente con el tema de los pantalones Sí Y entonces estamos buscando artistas influyentes en la isla, Tiger, Yomi Legdani, cosas así que estén pegados Gente de sur no nos ha confirmado todavía, pero ya queremos hacerlo contigo Entonces también Haile nos ayudó con ese tema, varias personalidades de la isla Ok, entonces nada, yo te puedo, me dijiste que tú eras tu manager, me tienes que explicar tus condiciones para, sabes, facilitarle y hablar con los imaguas Ok, ok Eh, nada, tú... Vale Entonces, me voy a decir tú, si eres tan amable, me sé por WhatsApp, eh... A ver, yo te voy a dar el contenido, yo te voy a dar el contenido por WhatsApp y explicarte todas las cosas que tengo por acá Entonces para que tú más o menos ya te vayas vistiendo Y haciendo... Espérate, espérate Dile al niño que no coja esto ahí Estoy trabajando Joaquín Oye, perdóname ahí No va, no va, no va, tío Entonces, nada, a ver, te voy a mandar contenido promocional, mi amor, Azul Y entonces... En cuanto yo tenga todo te lo mando para allá Ahora, ahora mismo te explico Déjame terminar aquí con el niño, papi, que se me encaramó ahora en una mata aquí Mira al niño Ok, yo entiendo, entiendo, ok Ay, mi madre, bueno, dale un besito, José Vale, mamá Dale, en el cierre, pa que te, un besito Oye, si te gustó la broma, mi amor, date un beso en el izquierdo ahí Y suscríbete al canal de YouTube Activa la campanita para que te salga todas las cosas que tenemos por acá Nada, un besito en el izquierdo Búscame en Instagram también, las bromas de carnotas Azul, págate con tirde Y suscríbete al canal de YouTube Y suscríbete al canal de YouTube Y suscríbete al canal de YouTube Y suscríbete al canal de YouTube